Hola, ya me quedo aquí, 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 es que me pedí una vuelta con una intervención, me enseñaba, me quedo aquí, y entonces, como me hace un reto? Si yo, yo voy a tomar dos hinchas ya, yo tengo que los voy a contar, entonces, como me recuerdo, yo tengo, más que si yo, no sé, si yo, me escuche, me voy a tomar dos hinchas, pero, si me escuche, no, mira, y pues me voy a tomar dos hinchas, porque me agarra, y me voy a tomar dos hinchas, y me voy a tomar dos hinchas para acá. Hola amigos. Hola. ¡Chau niño fuga! ¡Hola! Amigos, por siempre. Bueno, yo sé que logramos. Así que, aquí tenemos un poco que me da el campeonato, de verdad. Bueno, señores, ¿cómo está que me vuelva? Bueno, si no supieres, un niño hablará por ti. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!